Vale, no. Y Duscul es el que evolucionan Duslogs, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Cabrón. Cascada porque de tritura lo mato. Y de cascada puede que también. Bueno, no. Llego al mismo adentro. Vale, Vanette atrapado. Este muñeco se convirtió en un Pokémon debido al gran rencor que sintió cuando lo tiraron a la basura. Busca al niño que se deshizo de él. Vamos a poner la segunda vez. Siátu, siátu lo tenemos. O sea, natu, perdón. Me suena que sí, vaya. Natu, 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 natu. Natu, 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 natu. Pues no lo veo, pero me suena que sí lo tenemos, ¿eh? A ver, vamos a... Meternos contra él y ya está. Salimos de dudas. Pues no, no lo tenía. Ahora sí que lo tenemos. Vamos. Recoge alimento de los cactus evitando las espinas hábilmente y se desplaza dando saltitos. Artista selecto. Alonso, el otro medit. Mr. Mine. Mr. Mine sí me suena. No, el otro también sí me suena, pero no tenía agua. Sí, Mr. Mine ahí abajo está. No, no tenía agua. No, no, no tenía agua. No tenía agua y... No me dejan pasar, loco Pues nada No sé si era esta o la de más arriba, donde tenía que meterme a por los otros No sé si era esta o la de más arriba, donde tenía que meterme a por los otros Vale, vale Vale, vale 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 Rueda sobre placas de hielo para alcanzar la orilla ya que debido a su morfología es muy mal nadador. No, 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 no. Bien, bien, bien. Snorun está atrapado. En la zona nevada las leyendas dicen que los Snorun traen la prosperidad a las familias en cuyo hogar se instalan. ¿Me van a traer la fortuna? Estadio. ¿Qué tal? Estadio. ¡Panel tío! ¡Tú vas a pegar contra el hombre! ¡Panel tío! 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 Mira quien tenemos aquí El que nos escapó Es el cabrón Es Mochu Aún su padre Este no quiere entrar de una Y me congela A ver nos tiramos Joder tío Puta congelación macho Grande billarador Una vez que se muere Yo chile voy a ver ¿Qué es lo que se muere? ¿Qué es lo que se muere? Deliverte atrapado Al pronto a Briponita subieron Este no tiene evolución Transporta alimentos en la cola Le gusta compartir su comida Con los montañistas perdidos ¿Qué quieres hacer con Deliverte? Enviarlo al PC Magnetil ¿Qué hace un magnetil aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera ¡Vamos! ¡Vamos! Os puto juro que iba a decir No os voy a engañar que esperaba Encontrar un Tito Os lo puto juro que lo iba a decir ahora mismo Y me aparece en la boca ¡Vámonos! Lo tenemos ¿Quién evoluciona? ¡Bronzos! Vale, bien Puede conjurar nubes de lluvia Antaño la gente lo veneraba Como una deidad de las buenas cosechas Puedo alterar por completo su estructura celular Para emular cualquier objeto que vea ¿Quieres ponerle un botadito o no? ¡Pronzo! ¡Pronzo! Vale, a ver Entonces, ¿quién subimos ahora? A ver Tentacuerro Vamos a subir la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah Tengo una pregunta ¿Tengo a Solrock o tengo a Luznatone este? Vale, tengo a Luznatone A Solrock no lo tengo, ¿no? No me suena, vaya Por cierto, el Ditto, tío Aquí, joder Potencial superior a la media Seguire O O O ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, Dios, que bukake me acaban de hacer Los hijos de puta ¿Sabéis lo que significa este bukake? Que me habéis enfadado ¿Me habéis enfadado? ¿Sabéis lo que ha pasado? Pucina! Ahora vamos a por Pucina! No lo mates! Y lo tuvo que matar hombre! Lo tuvo que matar! Al menos mal guiados tío! Porque me acabo de coger asco! No! 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 Me va a aparecer ahí en la cara Me la envolve a... Voy a empezar por este cabrón Yo creo que de un mordisco no, mate, ¿no? No, vale Me la envolve a... Me la envolve a... Entró rápido ¡Gracias! Se comunica con los otros volvedes iluminando la cola por la noche. Le encanta el aroma, dulzón de ilus. ¿Qué quieres hacer con volvedes? Tercera vez que vamos a intentar capturar a este cabrón. Me cago en su puta madre. Que no vale para nada, tronco. ¿Quién evoluciona? Tentacool. Tentacool. Vale, Terc a sus congéneres de un peligro emite destellos con las esferas rojas que tiene en la cabeza. Joder, me pilló el cabrón. Además, ya lo tengo. Escorupí, vale. Vale, coño. Aire afilado lo mataré también. O sea, atajo aéreo. Pues sí, tío. Y así está crítico el gilipollas. La verdad. Tenía que haber metido a mío. Por cierto. Tentacool. 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 Ajá. Yo cojo esas bichillas Pero como si ya las cogiera Porque al final nunca hago nada con ellas Mira Pari Mira este cabrón